Para todos los chicos solteros que están esta noche aquí, compadre ¡Presente! Traigan la noche que dicen que es soltero, que el proyecto se casa Porque vamos a hacer la despedida de soltero A ver, Ramón, vayan trayendo el tubo tubo yo en medio de la pista Porque va a haber despedida de soltero esta noche Porque va a ir Siempre más a todo el barroga nos quedamos Esta noche para toda la gente que anda pisteando Y para todos los bagotes, compadre Para todos los pistoleros, claro que sí Para los amigos bagos en esta noche Para todos los vagabundos, para los ganaderos Los que ganan para todos lados ¡Ay, qué genial! ¡Ay, para todos los bagotes, compadre! Para todas las chistanas, rinodalpa Esta noche, de los más salientes, valientes El pato, Naipa ¡Woooooooh! ¡Ésta noche! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!